Hola Ponientis. En este video daré mi reseña del segundo capítulo de la segunda temporada de La Casa del Dragón, así como explicar algunas referencias y guiños ocultos que contiene. Este video contiene spoilers. Comencemos. El capítulo se titulado, Renira la Cruel, comienza justamente después del final del anterior, cuando los residentes de la Fortaleza Roja se enteran del asesinato del príncipe Yageris por sangre y queso. El pánico se apodera de las personas y vemos un Egon furioso por la muerte de su primogénito y destruyendo la maqueta que tanto le costó construir al rey Viserys en la primera temporada. Todo un trabajo de más de 20 años a la basura. Egon entonces declara la guerra. Luego vemos a Otto Hightower consolar a Alicent, quien se siente culpable por lo ocurrido. Y con razón. Pero la maquiavélica mano del rey se le ocurre que pueden utilizar este hecho a su favor para denigrar a Renira ante el pueblo. Ya reunido el Consejo Verde, Egon confronta a ser Christon Cole, quien, como era de esperarse, se hace el pendejo. Laris Estrón informa que atraparon a sangre huyendo con la cabeza del príncipe y la mano le ordena que extraiga información. Otto propone, de forma muy siniestra, hacer una procesión pública del cuerpo del príncipe Yageris para que las personas vean la crueldad de Renira, de ahí el nombre del capítulo. Egon se niega al comienzo, pero su abuelo lo convence junto con Alicent. Aquí vemos como, a pesar de que uno de sus bisnietos falleció, Otto no tiene escrúpulos para utilizar todo a su favor y lograr sus metas en el momento más Daewyn Lannister que ha tenido. Algo que se olvidó mencionar en capítulo anterior fue la incorporación de Lord Jasper Wilde, apodado Vara de Hierro, en el Consejo Verde. Jasper fue cabeza de la Casa Wilde y se convirtió en consejero de los edictos durante el reinado de Viserys I, aunque no lo vimos en la primera temporada. En el libro nos explican que estuvo casado cuatro veces y tuvo 29 hijos. Sí, 29. El origen de su apodo es desconocido. El Septon afirma que era por su actitud inflexible en asuntos de leyes, pero Champiñón, con su acostumbrada vulgaridad, afirma lo llamaban Vara de Hierro en alusión a la dureza de su miembro con la engendró tantos hijos. Como sea, cuando Viserys I murió, Lord Jasper apoyó el reclamo de Aegon por la tradición ándala de ceder la herencia y derechos al primogénito varón. Tiene un papel corto en la danza, pero esto sirve como una curiosidad. Continuando con el capítulo, Alicent visita a Helena, quien continúa perturbada por el asesinato de su hijo. Helena no quiere participar en la procesión, pero su madre, con una actitud muy propia de ella, dice que es su deber hacerlo por el trono. Esa noche, Sangre le confiesa a Laris que Deimon los contrató a él y a Queso. Posteriormente, Aegon lo mata él mismo, para que no digan que no hace nada por su cuenta. Al día siguiente, la caravana que transporta al pequeño Viserys sale de la fortaleza roja hasta Pozo Dragón para la despedida final. Ver el cuerpo del príncipe con las costuras realmente es una imagen perturbadora, pero aún más es el contexto de la escena. Mientras avanzan, proclaman que el asesinato fue obra de Renira la Cruel, y el pueblo llora y sufre por la muerte del príncipe. Se aprecia la incomodidad de Helena ante la situación, y al menos también lo percibí con Alicent. Cuando algo los detiene, Helena se altera, confirmando aún más la condición disociativa que presenta. Hasta ahí la escena, y parece que eliminaron la revuelta que tiene lugar en las calles y que se pudieron ver en el avance, aunque también tendría sentido si ocurren en el siguiente capítulo. Cuando las noticias llegan a Rocadragón, Renira se indigna ante el crimen. Deimon nunca se lo dijo. Jaqueris propone volar con Bermax, pero lo convencen de no hacerlo. La tensión aumenta cuando ser Alfred Brune insinúa la participación de Renira en el asesinato, lo que provoca la indignación de la reina negra quien lo pone en su lugar. En ese momento, se aprecia un plano de ser Eric de la Guardia Real, quien también parece molesto por la insinuación y refuerza la lealtad que siente hacia Renira. En el libro, ser Alfred se unió a la guarnición de Rocadragón durante el reinado de Jaqueris I. Cuando estalló la guerra, Brune era el caballero más anciano de la isla. Para no adelantarme mucho a los hechos, solo diré que tiene un rol fundamental en la danza si lo adaptan como en el libro. Después de la reunión, Renira confronta a Deimon y descubre que el contrato a los asesinos. Deimon insiste en que solo les dije que fueran por Eimon, y niega cualquier otra orden. Lo que contradice lo dicho por queso en el primer capítulo y nos dejan la duda un poco en el aire. Renira no le cree y sale el tema de la ambición de Deimon al trono y la opinión del príncipe canalla por la debilidad de su hermano Viserys y la elección de Renira para apartarlo del trono. Finalmente, Deimon confiesa que fue un error lo de sangre y queso y Renira solo le dice patético para luego abandonar la estancia. Esta escena me gusta porque normalmente vemos a los verdes como la familia disfuncional, y creo que estas disputas le dan más tridimensionalidad al bando negro, mostrando también sus problemas. También se me hizo curioso como la presencia de Viserys sigue acechándolos aún después de muerto, un poco como pasó con Ned Stark en Juego de Tronos, haciendo de la muerte algo menos pasajero y más difícil de lidiar, lo que me parece bien. Renira envía a su hijastra Baila con su dragona, bailarina lunar a montar guardia contra desembarco del rey. Esto no pasa en los libros. Mientras Deimon parte con Caraxes hacía Harrenhal como tenía previsto. Volviendo a los verdes, Egon y Helena se encuentran luego del incidente, y el rey pasa de largo, demostrando que si antes su relación era indiferente, ahora está completamente rota. Criston ve la sangre en las sabanas del príncipe y podríamos notar algo parecido a culpa. Y un plano de Renira jugando con sus hijos pequeños, Viserys y Egon el menor, pero que también sirve para mostrar la culpa de la Targaryen ante la venganza de su esposo. A la mañana siguiente, y movido por esta culpa, Criston, utilizando como pretexto la pureza y el honor de la capa blanca, provoca a Serarric, hermano gemelo de Serarric, y cuestiona su lealtad por su ausencia en el asesinato. Pero hay que aplaudir a Serarric, ya que no se deja y cuestiona igualmente a Criston, quien finalmente lo convence de enmendar su honor al hacerse pasar por su hermano y asesinar a Renira. El caballero duda por un momento, pero impulsado por su honor acepta al final, y deja ver la importancia que algunos personajes le dan a este valor, como fue el caso de Ned Stark, aunque esto los pone en riesgo. A continuación, Jaqueris y Beyla, quien recordemos es su prometida, tiene un momento a solas mientras hablan sobre sus padres. Dos en el caso de Iace, Leynor y Harwin. Luego pasamos a una escena totalmente distinta en un burdel, donde encontramos a Aemond recibiendo los servicios de la misma matrona con quien tuvo un encuentro en la primera temporada y se nos insinuó que fue su primera mujer. Ok, aquí se podría hacer todo un análisis psicológico del actuar de Aemond en esta situación, pero podríamos resumirlo en que tiene mommy issues. Que beba leche en lugar de vino ya es una señal clara. Aquí, el príncipe tuerto también lamenta lo sucedido con Luke, pero recuerda que también lo molestaba a él de pequeño por ser diferente y que solo perdió los estribos. Vemos otro vistazo al herrero Hoop con su esposa, quejándose para la situación por la que están pasando, y para quienes leímos el libro, no es casualidad que la siguiente escena nos presenten otra vez al marinero Alin, esta vez junto a su hermano Alan, quien trata de convencerlo para que se una a la flota de Corlys Velaryon. Y hablando del rey de marcaderiva, vemos a Corlys junto a Rhaenys, quienes discuten, como si fuesen los espectadores, sobre las ambiguas intenciones de Daemon. Rhaenys recuerda su rechazo como heredera al trono y decide quedarse para apoyar a Rhaenyra, reforzando esta lealtad. Por su parte, Rhaenyra y Misaria tienen un encuentro y el rol de esta última en el asesinato de Yageris. Entonces la Targaryen recuerda que fue la amante de Daemon y Misaria habla las desventajas de ser su pareja. La cortesana le cuenta su novela y le insiste en que no gana nada con traicionarlos y no tiene ninguna ambición. Volvemos a Alin quien ve partir a Veila en su dragona hacia Desembarco del Rey. Egon ordena colgar a todos los cazaratas del castillo y matar a Queso si se encuentra entre ellos, independientemente si son inocentes o no. Vemos que, efectivamente, Queso es colgado y como un acto de justicia divina, vemos al perro que pateó. Lo que me dio mucha pena es que, aún después de esto, el perro emite un gemido de tristeza por su dueño. Esto arruina el plan de Otto, ya que ahora las familias de los cazaratas están sufriendo por estas pérdidas. Esto también difiere del libro, ya que Otto no le da importancia a estas ejecuciones y solo lleva 100 gatos a la fortaleza para reemplazar a los cazadores. Nieto y abuelo tienen una discusión al enterarse la mano del plan de Christon de enviar a Seraric por la vida de Rhaenyra. Las actuaciones ambos son geniales en esta parte, mientras Otto menciona que Viserys no le tenía estima a Aegon e insinúa que no fue el rey quien lo eligió para sentarse en el trono, admitiendo indirectamente que Rhaenyra es la legítima heredera y sintiendo cierto arrepentimiento por apoyar a Aegon. Esto hace que Aegon destituya a su abuelo del cargo de mano y se lo dea a Ser Christon, por lo que las pasadas insinuaciones de Larys Strong tuvieron éxito. Llegando al desenlace del capítulo, Rhaenyra deja ir a Misaria, quien se encuentra con Seraric llegando a la isla. El caballero se escabulle en el castillo haciéndose pasar por su gemelo y llega hasta la reina, diciendo que no tuvo elección, pero es interrumpido por su hermano. Ambos se enfrentan hasta que uno atraviesa al otro con una espada y luego se quita la vida. Tengo todo un video hablando de las versiones de esta pelea en el canal por si quieres verlo, pero en resumen, en una ambos hermanos le profesan su amor antes de matarse mutuamente, mientras que en otra se acusan de traidores. En esta adaptación tuvimos un poco de ambos, así que las quejan de que no es igual al libro me parecen injustificadas. Aunque vi la escena varias veces, igual podría confundirme, pero creo que Eric, del bando verde, acusa a Eric de traidor, para luego decir que crecieron juntos. Eric, del bando negro, le responde que él lo abandonó, pero aún así lo ama. ¿Cómo sé quién es quién? Eric fue quien recibió la herida en la pierna y aquí está lo interesante. Este hermano fue el primero en morir, lo que haría que ser a Eric, otra vez, del bando verde, fuese quien se quitara la vida. Sí, Rhaenyra lo llamó ser Eric, pero creo que sería poético que el hermano del bando rival, luego de asesinar a su propia sangre, no pudiese soportar la culpa y decidiera dejar el mundo junto con su hermano sin completar su tarea, y aún así llamando a Rhaenyra su majestad. Para mí sería una genialidad y espero que los offrunners lo confirmen, pero igual podría estar equivocado. Sí, como sea, me encantó esta versión de la serie. Al final, Otto habla con Alicent y critica la impulsividad de Egon y Criston. Planea ir a Antigua y dice que el otro hijo de Alicent, Tayron, podría ser de ayuda. Este personaje no lo hemos visto ya que está en la mencionada Antigua como pupilo de Lord Jerober, pero también tendrá una participación importante. Alicent le sugiere más bien vaya a Alto Jardín para controlar a los Tyrell, que representan una fuerza importante para los verdes y cuyos banderizos están indecisos en apoyar a los verdes. La abstinencia de los Tyrell sí pasa en los libros, pero es Otto quien envía a su sobrino Ormunda a hacer el trabajo. El capítulo termina con Alicent yendo a hablar con Egon para disuadirlo y lo encuentra llorando. En serio, la actuación de Tom Blincarney en esta temporada está siendo brutal. Alicent se aleja y tiene otro encuentro con Criston, ahora mano del rey, donde lo confronta para luego terminar, otra vez, teniendo relaciones. Usted no aprende, ¿verdad? En serio, en el primer capítulo ya parecía innecesario y que lo repitan en el segundo hace que las escenas anteriores pierdan impacto y rechaces constantemente a los verdes, como si ya no tuviera suficientes motivos. Pudieron aprovechar terminar con la muerte de los gemelos o la llegada de Damon a Harrenhorn. En general me gustó el capítulo, pero siento que vuelve a aparecer uno de transición hasta el siguiente, pero no porque las tramas no aporten nada, sino porque yo sí esperaba que viésemos el avance de las tropas o la toma de partido por parte de las otras casas, algo como pasa en los libros cronológicamente hablando, y otra vez las expectativas pueden jugar en contra. Admito que para los no lectores, muchas escenas y presentación de personajes pueden parecer de relleno o sin sentido, y aunque tienen conversaciones que adelantan próximos acontecimientos, creo que deberían dar algo para que el público se enganche más con la historia. Creo que este capítulo muestra perfectamente que, aunque haya dragones, el juego de trono se caracteriza por las estrategias, manipulaciones y políticas internas que, al final, son las que hacen la diferencia. Si no te gustó el capítulo, perfecto. Esta es solo mi opinión, ¿tú qué opinas? ¿Te gustó el capítulo o lo odiaste? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te gustó el video deja tu like, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Y nos estamos viendo mientras los dragones danzan.